Carta 225 Afra y Lazzarino de los hermanos menores de Pisa En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María, a vos, amadísimo y carísimo Padre, hermano e hijo en Cristo Jesús, yo, Catalina, sierva inútil, os escribo acordándome de aquella dulce palabra que dijo Cristo. Con deseo he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de que muera. De este santo deseo que me proporciona la gracia divina, pues por mí nada soy, ya que sólo Dios es el que existe por sí mismo. Según ha herido Dios mi alma, ardo por decir lo que Cristo. Con deseo he deseado que celebremos la Pascua antes de que muramos. Nuestra dulce y santa Pascua será lo que dice David en el Salterio, gustad y ved. Pero creo que no podemos ver a Dios si antes no celebramos esta santa Pascua gustándola. Digo gustándola por amor de su inestimable dilección de la caridad, conociendo y experimentando que la bondad de Dios no quiere sino nuestro bien. Como dice el enamorado Pablo, Dios es nuestra santificación, nuestra justicia y nuestro descanso. Y la voluntad de Dios no quiere sino nuestra santificación. Oh, inestimable dilección y caridad, tú muestras el ardoroso deseo. Corriste como ciego y ebrio a lo probio de la cruz. Ni el ciego ve, ni tampoco el ebrio cuando está bien lleno de vino. Así él, casi como muerto, se perdió a sí mismo como ciego y ebrio de nuestra salvación. No le retrajo nuestra ignorancia, ingratitud, ni el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Oh, dulcísimo Jesús amor, te has dejado cegar por el amor, de modo que no te permite ver nuestras maldades, y por ello has perdido el sentido. Oh, dulce Señor, me parece que has querido castigarlas en tu dulcísimo cuerpo, entregándote al tormento de la cruz, estando en ella como enamorado para demostrar que no nos amas por tu provecho, sino por nuestra santificación. Es claro que Él está en la cruz como norma nuestra, como camino y libro escrito en el que toda persona inculta y ciega puede leer. El primer verso del libro es odio y amor, es decir, odio al pecado y amor a la honra del Padre. Por tanto, amadísimo, carísimo hermano y Padre, por reverencia al sacramento, sigamos este dulce libro que tan dulcemente nos enseña el camino. Si ocurriese que los tres enemigos nos parasen en el camino, o sea, el mundo, la carne y el demonio, tomemos las armas del odio como hizo nuestro Padre San Francisco, porque, a fin de que el mundo no le hinchase el estómago, eligió la santa, verdadera y extremada pobreza. Así quiero que obremos nosotros. Si el demonio de la carne quisiese rebelarse contra el espíritu, que nos tome el descontento y se aflija, y macere nuestro cuerpo como hizo nuestro Padre, quien siempre, con solicitud y sin negligencia, corrió por este camino. Si el demonio se nos acercase con muchas y variadas argucias y fantasías, con temor ser vil, y quisiese ocupar nuestra mente y nuestra alma, no temamos, porque en virtud de la cruz son cosas sin importancia, oh amor dulcísimo, puesto que no tienen más poder que el que Dios les da, y Él no quiere sino nuestro bien. De ahí que no nos deba preocupar aquello que podamos soportar. Confortaos, confortaos y no rehuséis el sufrimiento, conservando siempre la santa voluntad, de modo que no descanse sino en lo que Dios amó, y odie lo que Él odió. Armada de esta manera nuestra voluntad, con el odio y el amor, recibirá tal fortaleza, que como dice San Pablo, ni el mundo, ni el demonio, ni la carne nos podrán apartar del camino. Suframos, Suframos, hermano carísimo, porque cuantos más trabajos padezcamos aquí abajo, con Cristo crucificado, mayor gloria recibiremos. Ningún sufrimiento será tan remunerado, como el del corazón y el del espíritu, porque cuanto mayores son las penas, serán por ello más dignas de premio. De este modo, pues, es preciso que gustemos a Dios, para que podamos ver. No os digo más, sino que estemos unidos y transformados en la dulce voluntad de Dios. Corramos, corramos unidos, dulcísimo hermano, y transformados en la dulce voluntad de Dios. Corramos, corramos unidos por el vínculo de la caridad con Cristo crucificado, al madero de la cruz. Yo, Catalina, sierva inútil de Jesucristo, me encomiendo a vos, y os suplico que pidáis por mí, de modo que camine de veras. Jesús, Jesús, Jesús.